Ayer la Hermandad de las Aguas celebraba el cabildo de elecciones que hubo que anticipar debido a los acontecimientos de la pasada cuaresma. El nuevo hermano mayor de la corporación será Narciso Cordero. Era la única candidatura que se presentaba a los comicios y ahora tomará las riendas de la cofradía de la calle 2 de mayo. El resultado fue de 230 votos a favor, 51 en blanco y dos nulos de un total de 283 sufragios. Y también votarán los hermanos del Carmen. Este martes estaban convocados para decidir sobre el proyecto del nuevo palio para la Virgen, una obra proyectada por el diseñador cordobés Rafael de Rueda. La idea es tornar la identidad del palio a una estética más acorde a las órdenes carmelitas. Para que salga adelante el proyecto se necesita una mayoría cualificada de dos tercios de los votantes. La propuesta que se presenta a los hermanos incluye además un plan económico y financiero de nuevo paso. El proyecto no está concebido para ser estrenado por partes. Los plazos previstos para la ejecución se extenderían entre 8 y 10 años como mínimo, asegura su hermano mayor Manuel Luis Pazos. Hasta que llegue ese momento la Virgen seguiría saliendo bajo el palio azul que ahora utiliza. Si los hermanos dan su aprobación al diseño sería el artista Manuel Solano, autor de todos los bordados de la hermandad, el que se encargaría de materializar este emblemático proyecto que dotaría de singularidad el paso de la Dolorosa del Miércoles Santo con una combinación de materiales como la malla, el terciopelo marrón y el tisú de plata.